Bueno pues ya estamos aquí para hablarles de oferta educativa... ...con los amigos de la UNED, con este caso con la amiga... ...con Mili Jiménez, buenos días Mili. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, estaba viendo aquí, oye la oferta vuestra sigue creciendo, ¿no? Sigue, sigue, ahí estamos ampliando abanicos de todas las temáticas... ...y que no quede nada por reforzar a estas alturas del año. Muy oportuno además las fechas en las que estamos, ¿no? Porque habrá muchos que, digo de los chavales que vayan ahora a terminar... ...la selectividad, pre-U, como se llame, la PAU, no sé cómo es. El COU ya dejó un poquito de llamarse. Eso sí, eso para nosotros es más del plan antiguo. Nuestro antiguo COU. Bueno, pero conocer también la oferta de la Universidad de Cádiz. Pero queríamos antes de eso meternos en lo más inmediato... ...lo que tenemos ya, la oferta que tenéis este próximo fin de semana... ...6 y 7, la primera jornada de Antropología Social y Cultura en Grazalema. En Grazalema, sí, vamos a... ...por aquello de que nosotros somos UNED, entonces a nivel del centro de Cádiz... ...llevamos lo que es toda la provincia de Cádiz y es verdad que como tenemos la sede... ...en Cádiz, hay veces que necesitamos crear también actividades que lleve la UNED... ...más allá de lo que es la propia ciudad de Cádiz. Aunque todo sea virtual y desde Grazalema, el de Grazalema puede participar... ...casi todas las actividades que hagamos, pero de alguna forma presencialmente... ...también había que estar, ¿no? Entonces hemos creado... Y de hecho el curso es presencial. Este es presencial, este es para estar en Grazalema. Eso es. El fin de semana... Siempre es un buen motivo, ¿no? ...más de pueblo, más rural, pues se ha convertido casi en un icono, ¿no? Entonces pues tenía... O sea, en esta jornada era como sí o sí había que crearla y hacerla en el propio pueblo. Y la lleva precisamente esa la monografía de Julian Pitt Rivers... ...que lo hizo lo que estaba diciendo, publicada en inglés en 1954... ...y queda muy curioso el título, porque se llama The People of the Sierra. Sí. Que es un poco llanito, suena el llanito de The People of the Sierra, que es el estudio que le hizo un poco... ...y de lo que se va a abordar en este curso, ¿no? En este curso, sí. Lo que era el trabajo de campo de aquella época también y bueno, un poco como era la visión... ...de un británico, de un inglés, de la gente de la sierra nuestra... ...que no es igual que el que tiene el de la sierra, claro. Exacto. Bueno, pues esto va a ser el próximo viernes y sábado... ...y lo celebráis en la Casa de Cultura y en el Ayuntamiento de Grazalema. De Grazalema, sí. El sábado lo que hay, o sea, las sesiones, digamos, más de ponencia es el viernes. Sí. El sábado hay una mesa redonda que suele ser muy participativa, en la que, bueno... ...digamos que allí el pueblo y los asistentes, pues, participarán. Y después una visita a los iconos que aparecen en esta monografía de Pitt Rivers. Pinta muy bien, ¿eh? Sí. Porque, además, es buena época, ¿eh? Primavera es muy buena época para ir a Grazalema. Sí, probablemente la mejor. Sí, otoño también, ¿no? Con el invierno, sí. Otoño y primavera. Antes de entrar al invierno, dices bien. Bueno, el viernes tendréis la apertura de la jornada y la primera ponencia... ...que es la que corresponde entre... ...la correspondencia entre Pitt Rivers y Julio Caruvaroja. Muy interesante. Grazalema revisada, la metodología y ética del trabajo de campo. Y ritos y contrarritos taurinos, la aportación de Pitt Rivers... ...a la antropología de la tauromaquia. De la tauromaquia, ahí el tema taurino. El tema candente también. Bueno, hay que ver, ¿no? La perspectiva de Pitt Rivers cuando en los años 50 fue a un pueblo... ...en el que, sobre todo en esa época, ¿no? La festividad del toro era algo muy simbólico, ¿no? Y eso queda recogido. Y hay una ponencia dedicada a eso, vamos. Claro. Y como fin de fiesta, lo que estabas comentando un poco es la visita guiada por la población. Un poco para ver los sitios en los que Pitt Rivers se basó un poco para este estudio que hizo, ¿no? Sí, ahí va. ¿Manuel Varea lo llevará? Manuel Varea es el... El codirector de la... El codirector de la actividad. Él es profesor de antropología del centro de Cádiz. El director es Honorio Velasco, que él es profesor de antropología, vamos, catedrático. A nivel nacional de la UNED, él está en Madrid, pero viene a Baja, a Grazalema estos días. Que no es pariente mío, ya lo digo. Por aquí va el Velasco. Ah, sí. No conoce de nada, pero de familia. Pero bueno, será un placer. Y nada, Francisco Campuzano como sociólogo y también un historiador. O sea, que va a haber varias perspectivas, antropología, sociología, historia. Mili, ¿esto estamos todavía a tiempo de apuntarnos? Sí, todavía. Hasta el día anterior prácticamente se puede matricular, que vayan pensando este fin de semana si no tienen plan. Exacto. Y les apetece. Y sin problema, no tiene que ser estudiante de la UNED ni mucho menos. Cualquier persona que esté interesada puede participar. Tiene cuenta con medio crédito, lo que es la actividad, si alguien es universitario, que sepa. 12 horas lectivas. Sí, que se lleva medio crédito de CTS. Exacto. Y 30 euros me ha parecido ver el coste de la matrícula. Y después tenemos, bueno, también en breve, el siguiente será el primer curso de turismo ornitológico y de avistamientos de cetáceo. Sí. Si el anterior pintaba bien, este pinta, no sé si casi mejor, ¿no? Tiene muy buena pinta. El tema este nos lo propusieron desde la Fundación Migres, que va a abrir ahora en tarifa un centro de interpretación, ahora en mayo o en junio. Ya está creado, estupendo, precioso. Vamos, yo animo a la gente, si este verano pasa por tarifa, está al lado, espectacular. O sea, han creado allí un centro de interpretación de aves migratorias, vamos, fabuloso. A ver si le sacamos precisamente rentabilidad al punto que tenemos aquí. Claro, exacto. Exactamente. A migración, tanto de aves en, digamos, norte-sur, como esto o este, los cetáceos. O sea, es que es el punto de paso migratorio. Y por no meter a los humanos, que también podríamos haberlo metido. Bueno, sí, mejor lo dejamos para otro día. Sí, pero, o sea, que es un punto como muy, muy estratégico, ¿no? Bueno, entonces ellos nos lo propusieron y la verdad que nos pareció muy interesante a nivel de yacimiento de empleo. Es decir, nosotros, por ejemplo, entre los grados que tenemos hay uno que es turismo. Y es verdad que está en auge el tema de avistamiento de cetáceos, de las aves, tanto en el Estrecho de Gibraltar como aquí en el Parque Natural de Cádiz. Y entonces vimos que era una oportunidad para formar lo que académicamente en la enseñanza arreglada no se ve. Claro. Y sobre todo de cara a empleo, a formarte para tú después ser un monitor. Un monitor o simplemente al que quiera conocer. Sí, sí, por... Claro, como puede identificar una nave migratoria, dónde las puede ver y todo eso. Por pura curiosidad, ¿no? Sí, claro, ahí va. Está abierto también a todo el mundo. Sí, y esto será del 21 al 26 de junio. Al 26 de junio. O sea, digamos que cuando acaban los exámenes en la UNED, acaban los exámenes, y la semana siguiente ya vamos a ponerle... Nos vamos de excursión el martes 21 de junio. El homenaje. Bueno, es que son del 21 al 26, una semana. Sí, sí. Este tiene dos créditos. Este es un curso bastante largo, intenso, y cuenta con dos créditos, que no es poco, ¿eh? Dos créditos son... No, porque estoy viendo el programa y no es poco tampoco lo que se ofrece, porque lo que estabas diciendo, es que el curso, yo creo que son dos cursos en uno, porque el turismo ornitológico ya ha dado para uno, y el turismo de avistamiento cetáceo ha dado para otro. Normal que tengáis que invertir todos esos días, porque después, visto el desarrollo del programa, pues es lógico que hagan falta esos días para dar unos conocimientos básicos. Claro, sí, digamos que está estructurado los primeros días, martes y miércoles va a ser sobre todo cetáceo, jueves y viernes va a ser sobre todo aves a nivel teórico, a nivel de que también le van a decir cómo hacer una tabla de identificación de aves, es decir, que aparte de que es teoría, dentro de la teoría es muy práctico, y ya sabido domingo ya nos vamos al estrecho. El que sea de Cádiz, el autobús va a salir desde Cádiz, se le va a poner un autobús, el que sea de otra zona, pues nos veríamos allí en el estrecho, en Tarifa. Un día va a ser avistamiento de aves y el segundo de cetáceo con barcos incluidos, o sea que nos vamos a meter en pleno estrecho. Hombre, claro, nos va a quedar otro. A ver si vemos ballenas. Claro, bueno, y delfines, y atunes. Por cierto, la tuña ha empezado. Sí, hombre. Empezó la semana pasada lo que es las almadrabas, sacaron el primer atún ya. Exacto, sí, sí, hombre, bien que lo celebramos, los que somos amantes del atún. Y ahora tenemos las ferias del atún, que tenemos Barbate, Conil y Zara, me parece que es el orden, ¿no? Y cuando empezaba eso ya era breve. Ya empezó el fin de semana pasada. Ya te has perdido el primero. El primero ya te lo has perdido. Bueno, como volvemos nosotros a nuestros cursos de turismo ornitológico y el avistamiento de cetáceo, esto será semipresencial, lo que estábamos hablando, Mili. Sí, el que quiera hacerlo presencial puede hacerlo presencial entero, pero si hay alguien que no es de Cádiz, no tiene que venir a Cádiz de martes a viernes y gastarse un alojamiento ni nada, sino que se puede hacer por streaming desde su casa, conecta, nos ve y puede chatear en directo y sigue completamente en todo, lo sigue en directo desde su casa. Porque esto, lo que es la parte teórica, lo hacéis desde el centro social de aquí, de la plaza de San Antonio. Sí, ahí le daremos lo que es la teoría, porque vamos, entre otras cosas, porque lo podríamos haber hecho en tarifa, pero entonces no podríamos haber hecho streaming, porque tenemos todo lo que es la tecnología, lo tenemos en Cádiz. Entonces lo hemos montado así. 48 horas lectivas son, claro, lo que te decía de los dos créditos. Dos créditos, sí, estos se llevan dos créditos, su certificado y dos créditos. Y esto es la finalidad de lo que hablábamos un poco, tanto para el que sea curioso, tanto de avistamiento de aves o cetáceo, como para ya a lo mejor con una proyección profesional. El que se quiere iniciar, exactamente. Esto vamos a ir, por una parte, con Fundación Migre, que como digo, está arrancando ahora en el estrecho. O sea, ellos han tenido su sede en Sevilla hasta ahora y van a meter el paso ya en Cádiz, van a meterse en Cádiz. Entonces yo creo que es una oportunidad muy buena, porque están todavía, o sea, van a conocer a gente que están terminando turismo o que han terminado ya turismo y que puede haber ahí un intercambio muy bueno, muy positivo. Y por otra parte también con Turmare, que es una empresa dedicada al avistamiento de cetáceo y que trabaja en el estrecho y que tiene salidas constantes. Es una empresa que no para. Entonces yo creo que a nivel, primero de conocimiento, segundo de contacto y tercero de interés. A aquel que le guste el tema de, por ejemplo, las aves o lo que... Se va a encontrar con que le van a dar todo el contenido, de todo. Y a lo mejor descubre precisamente lo que estábamos hablando, el espacio paradisíaco que tenemos en este aspecto con asomarse al estrecho, ¿no? Al estrecho. Pues sí, está situado en pleno estrecho este centro. Está en pleno estrecho con una vista bárbara, no ves ni tarifa. Tarifa está abajo y ni se ve, porque está en alto. Y en la parte casi como más metida, ¿no? A África. Entonces la verdad que es espectacular, vamos. Bueno, esas son las ofertas más inmediatas. Estamos hablando del día 6 y 7 en el caso de las Jornadas de Antropología Social y Cultura en Grazalema. En el caso de este turismo, del primer curso de turismo ornitológico y avistamiento de cetáceo, ya nos vamos al 21 y 26 de junio. Y 26 de junio, casi sin solución de continuidad, ya el 27 empiezan los cursos de verano. Ya no es parar, esto no es parar. Ya el 27 de junio empezaría el primero de los cursos de verano, que sería control, participación y contrapoder en la red. En la red, sí. Este lo vamos a hacer en Cádiz, en la sede de Cádiz y también va a ser por streaming. Es decir, aquel que no pueda ir, no pueda asistir, porque ya no solamente porque viva fuera de Cádiz, es que a lo mejor está trabajando desde Cádiz y está trabajando y no puede estar tres días metido en un curso. Lo vamos a grabar de forma que no tiene que estar tampoco en directo desde su casa, sino que si, por ejemplo, esto es lunes, martes y miércoles y el fin de semana es cuando puede, el fin de semana ve los enlaces que hemos grabado, un mínimo cuestionario simplemente por saber que lo ha visto y ya también tendría sus créditos, sus certificados y asistiría al curso de forma en diferido. Bueno, este que me estabas proponiendo, el siguiente, que es del 29 de junio presencial, tiene mucho atractivo, porque además el sitio escogido para su celebración es el más... ¿Es el más adecuado? Sí, sí. Es digamos, o sea, ya no es tanto. O sea, por una parte es el contenido, que el contenido es brutal, ¿no? Como, bueno, vienen desde el jefe de Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en Cádiz, de Criminología, o sea, vienen un poco catedráticos de Psicología, el fiscal de la Audiencia Provincial, el presidente de la Audiencia Provincial... Y todavía no hemos dicho de lo que va. Bueno, es verdad, y no hemos dicho de lo que va. Hemos dicho que son cuestiones penales y penitenciarias actuales. Y ahora, dicho eso, que es el titular, vamos a ver dónde. Ahí va, en la cárcel, nos vamos a Puerto 3, o sea, aquí vamos a estar... ¿In situ? In situ, vamos a ver temas penitenciarios actuales, o sea, una revisión de lo más actual, con, digamos, los mejores profesionales que puedan, en este caso, impartir el curso y de la mano de los propios internos. Es decir, en este curso, aparte de que lo vamos a dar in situ, allí mismo, en el Salón de Actos de Puerto 3, vamos a compartir escenarios con los propios internos que van a ser alumnos del curso. Ah, qué bueno. Entonces, allí es de las pocas veces, muy, muy pocas veces, que los internos van a tener ocasión de mezclarse con los que no somos internos. Claro. Y entonces, allí se va a crear después una... Un coloquio bastante interesante. Interesantísimo, porque además son temas que, por una parte, les viene bien a alumnos de Derecho, a abogados, a cualquiera que le... Sí, pero la visión del que lo sufre en primera persona... Ahí va, vamos a tener a las dos visiones, ¿no? Claro. El que pueda... Una un poco más teórica y la otra en persona. Práctica, práctica. O sea, ahí tienen cada uno de ellos, tiene una pena, tiene una historia y tiene una situación, ¿no? Y, sobre todo, es ese ambiente que se genera de convivir con ellos dentro de la cárcel con situaciones tan difíciles, ¿no? En las que... Ese curso ya de por sí, a nivel de experiencia, ya va a ser muy, muy positivo. Muy enriquecedor, ya lo creo. Aparte, por supuesto, de contenido. Sí, sí. Aparte de contenido. La experiencia, yo me imagino que el intercambio es enriquecedor siempre, más allá de los contenidos teóricos de los que habla. Bueno, esto va a ser del 29 de junio al 1 de julio, y decía, en la cárcel, bueno, en el centro penitenciario de Puerta 3. Exacto, dicho así. 20 horas lectivas y un crédito. Bueno, presencial y tanto que es presencial. Sí, este es presencial. Este además no se puede grabar ni nada. Este con billete de ida y de vuelta, ¿no? Y de vuelta. Además, aquí hay que tener... O sea, que la gestión un poquito más... Verá, el que se matricula va a poder acceder sin problema. Pero hay que tener una serie de permisos para que pueda entrar y tal. Pero vamos, que el que quiera, abierto también, no tiene que ser solamente alumno, ¿eh? Cualquiera que esté interesado, vamos, puede asistir. Es una oportunidad, lo digo de verdad. Yo fui la primera vez el año pasado y a nivel experiencia, eso no se me olvida jamás, ¿eh? No, no, ya lo creo. Ya lo creo, porque no es lo mismo que a lo mejor en el centro de San Antonio, que se dé un curso, por mucho que incluso vieras algún interno que circunstancialmente lo dejaran salir y contase su experiencia, no es lo mismo que verlo allí. No es lo mismo que estar allí y ver allí, en fin, como es su día a día. Como una cárcel por dentro, claro. Su día a día. Y que ellos van a participar como un alumno más. Ellos van a entrar en coloquios... No, como alumnos más, ¿no? Como alumnos privilegiados. Como alumnos que son, sí. Privilegiados, digo. Como alumnos, sí. Digo por sus conocimientos. Claro. Además, muchos de ellos, gran parte de ellos, aprovechan... La UNED tiene un convenio con el Ministerio del Interior. Entonces, llevamos la carrera, los grados, los llevamos a la cárcel. Y ellos tienen la oportunidad de sacarse, por ejemplo, el grado de Derecho. Y habrá muchos de ellos que aprovechan sus años internos para sacarse un grado. Y muchos, muchos, van o por Derecho o por Psicología. Quizás porque es lo que más le... Como experiencia vital, me imagino que es lo que más le invita a uno. Y por ver, a lo mejor, quizás, entender su cuestión penal y su historia. Entonces, son personas que muchos de ellos están muy preparados porque están estudiando Derecho o han acabado ya Derecho en la cárcel. Bueno, interesantísimo. Ya les digo, eso el 29 de junio empezará. Nos vamos al 4 de julio y tenemos a Eros y Vaco, Placer, Sexualidad y Vino. Y Vino. Este es más ocioso. Este es un curso... Es un tema de verano, sí. Hemos pasado de una cosa bastante seria a un poco frívolo, ¿no? Sí. En el buen sentido, claro. Bueno, yo diría que más que frívolo, lo contrario, es un tema más de placer. O sea, son cursos dados por psicólogos. O sea, es a nivel muy emotivo, muy de inteligencia emocional y tal. Y mezclan lo que es el sexo con el vino. Por eso se basa en Sanlúcar de Barrameda este curso. Se imparten una bodega en Sanlúcar de Barrameda. Claro, es que... Es que el sitio acorde. El sitio acompaña. Este es presencial. Bueno. Este es presencial. Y ya te digo, este es un curso de verano de... También dan créditos, pero sobre todo es a nivel muy... Muy placente. Muy sensorial. Estimular el sentido de sensorial, sí. Mucho, bueno, pues... Para estimular los sentidos. Sí. Que hay que hacerlo, de hecho. Sí, sí. No, no. También muy recomendable. No es solamente contenido puramente... Teórico. Teórico. No, no. Solo faltaba. Bueno, práctica no hay. No, bueno. En este curso. No se solo procura cada uno. Solo faltaba. Bueno, vamos con el cuarto de los cursos que tenemos aquí. El éxito del marco de Jerez, innovación en el marketing y la enología. También pinta muy bien. También. Este también muy vinculado con el vino desde otro punto de vista. Aquí también se hace en una bodega, también en Sanlúcar. Estos dos cursos van a estar la misma semana. Sí. Uno de lunes a miércoles y el otro de miércoles a viernes. Ajá. Y los dos va a ser en Sanlúcar. Este año, pues bueno... Yo por ponerle un pero lo hubiese organizado en el sentido opuesto. Sí, pero bueno. Aquí va a haber también una cata de vino. Sí. Y van a hablar de todo lo que es el tema del marketing del vino más desde el punto de vista empresarial, términos en inglés, cómo llevar el vino a lo que es el turismo. Sí, un poco la clave del éxito del marco de Jerez, un poco de la vuelta que se le ha dado en estos últimos años y que ha hecho reflotar otra vez la marca del vino de Jerez. Ahí va, las estrategias más innovadoras, en fin. Muy bien. Un poco que se puede aprender también bastante a otros ámbitos. Oye, y otra cosa que está pero de superactualidad, el 11 de julio. Precisamente me parece que este pasado fin de semana se celebró el día contra el acoso escolar. Bueno, pues precisamente eso, el 11 de julio vosotros abordaréis el acoso escolar y la estrategia de intervención basadas en la inteligencia emocional. Sí. Muy interesante. Sí. Y de máxima actualidad. De máxima actualidad es más necesario. Se hace un curso que hemos visto que es necesario porque se está dando muchos casos. Siempre se ha dado, no digo que ahora se haya dado más, pero es verdad que está más, lo estamos detectando más, ¿no? Entonces, ¿cómo detectar el acoso escolar? ¿Cómo se detecta eso? Porque antes existir existía. Quizás lo que no teníamos era las herramientas necesarias para poder detectarlo. Entonces, en este curso se va a abordar muy dedicado, ya no solamente a nivel educativo de profesores y maestros que, vamos, yo creo que es necesario que lo hagan, sino también, por ejemplo, a nivel padres. Claro. Padres que puedan tener sospechas de que sus hijos puedan tener o tienen miedo de que puedan tener un bullying, un mínimo acoso escolar. Bullying o ciberbullying. O ciberbullying o ciberbullying que también lo van a tratar. Exacto. Porque no es solamente dentro del colegio, el acoso escolar va más allá de lo que son las aulas. Y tanto con las nuevas tecnologías. Claro. Y que entonces, pues, aquí van a dar un poco las claves desde una asociación que está muy involucrada en esto y tratar la inteligencia emocional. Es decir, cómo detectar a nivel emocional los cambios que pueda tener un niño. Y a partir de ahí, trabajarlos. Bueno, esto igual que decíamos anteriormente, esto es tanto para profesionales del entorno, psicólogos, profesores, como para público en general. Como público en general, ya te digo, como padre. Un padre que pueda tener la inquietud y quiera saberlo. Pues, este curso es medio crédito, son tres días y este va a ser aquí en Cádiz del 11 al 13 de julio. Que también lo vamos a hacer por streaming. Ah, perfecto. Y también grabado. Para aquel que no pueda, que no haya excusa, para aquel que necesite... Pero no, facilidades todas. Claro, que necesite de alguna forma hacer el curso, que no haya excusa, que lo pueda hacer. Bueno, ya hemos hecho el repaso por lo más inmediato. Vámonos a las matrículas, ya que estamos en fecha y lo decía al principio, de promover también salida a los chavales que quieran ahora asomarse a la universidad, bien sea por la UCA, bien sea a través de la universidad de distancia con vosotros, claro. ¿Qué se ofrece? ¿Qué se ofrece la UNED? Pues mira, ofrecemos 45 grados. 45 grados. Con grados combinados también, o sea, grados combinados que hace dos y media, una y media. Y son dos títulos, ¿no? Entonces, dentro de la UNED, hay muchos grados, los que más, voy a decir un poco, los que más suelen matricularse, es psicología, el que más, psicología, derecho, trabajo social, historia, antropología, historia del arte, temas de ingeniería, menos, pero también tenemos muchas de ingeniería, turismo, bueno, tenemos un abanico muy amplio. Y después de las múltiples, que tienen últimamente mejor salida todavía. ¿El qué, perdona? Las múltiples que decía, yo las conocí. Los grados combinados. Exacto, los grados combinados. Sí, y de hecho hay muchos que acaban, nuestro COU, o sea, que acaban lo que es segundo de bachillerato, o como sea ahora, eso que se llame. El segundo de bachillerato, cuando acaban, directamente van a un grado combinado, que para mí yo me quito el sombrero, porque sin haber entrado a la universidad, ya apuesto por hacer un dos en uno, un dos por uno y medio, vamos. Exacto. Y tenemos muchos alumnos que salen del segundo de bachillerato y van a la UNED, incluso habiendo el mismo grado en la presencial en Cádiz. Pero yo, creemos que, vamos, creemos, hablando con ellos y eso, uno de los temas es que estamos muy acostumbrados ya a ser autónomos, o sea, a trabajar con el ordenador, con los recursos que tenemos a mano nosotros en Internet. Entonces quizás es una vía cada vez más en alza porque no nos obligan a ir a clase. Claro. Ni a tener una, digamos, una pasar lista, ¿no? Es decir, tener que estar todos los días diciendo, he venido, he estado aquí, tengo que coger a punta, aquí tiene la materia. No tiene una obligación presencial en absoluto. No tiene una obligación, eso sí. La UNED más que nunca es universidad a distancia. Totalmente, claro, totalmente, porque además... Porque ahora incluso con los medios ya lo tenéis mucho más fácil. Sí, hay quienes ni pasan por el centro solamente para la hora del examen, pero ni siquiera la matrícula ya tienes que pasar por el centro. Es todo online, la matrícula es todo online. Que de todas formas nosotros tenemos clases y damos clases. Y de todas formas, seguís físicamente en la plaza asignatural. Y físicamente estamos allí y somos, vamos, yo en mi caso doy clases de historia y somos muchos los profesores que damos clases todas las semanas de muchas asignaturas. Y ahí estamos. Y para tutorías, para todo lo que quieras, ahí estamos. pero sí que es verdad que cada vez más que cada vez más somos más autónomos, más autosuficientes en ese sentido. Yo tengo mis recursos, me matriculo, desde el minuto uno que me matriculo tengo mi material, lo que tienen que tener es una voluntad, claro, de seguir un ritmo. Eso sí, una disciplina, una rutina, claro. Pero si lo tienes es flexible, tú puedes, te vas administrando el tiempo. Lo que decía yo, Mili, los chavales que los tengo muy presentes ahora con la PAO selectividad como ahora se llame y cualquiera que no haya podido en tiempos a lo mejor haber estudiado y ahora tenga la inquietud por sacarse una carrera pero a lo mejor por circunstancias no tiene la posibilidad. Exacto, ni ha podido ni puede presencialmente. La UNED desde luego es una salida estupenda. Sí, este es el perfil clásico de la UNED que sigue estando y sigue siendo el mayoritario. Es verdad que cada vez estamos teniendo más alumnos jóvenes pero el perfil de la UNED clásico y el que más tenemos es aquella persona que ya tiene su trabajo o su familia o tiene su vida no tuvo momento de hacerlo cuando era joven y ahora se engancha a la universidad. Lo puede compatibilizar con su tiempo y lo va haciendo muy poquito a poco además son personas que no tienen prisa por lo general no se matriculan de un primer curso entero sino que van digamos que disfrutándolo mucho más de cuando tú sales de y lo que quieres terminar a cuantos antes disfrutándolo y también acomodándolo también a las obligaciones a tus obligaciones claro el que puede venir a clase viene a clase el que no nos sigue la mayoría de las clases cada vez estamos tratando que la mayoría ya sea también por streaming entonces las clases las pueden ver desde su casa mis clases aparte de los alumnos que pueda tener allí hay quien me sigue desde Arcos de la Frontera y está enganchado y me pregunta entonces esas facilidades hacen que digan bueno y por qué no si lo hacen todos los años se gradúan en la UNED personas de te voy a decir de mi edad de 40 pero y de 50 de 60 y de 70 todos los años se gradúan es decir es posible nada más que hay que empezar y es posible me imagino que ha habido de hecho un repunte de matriculaciones por el tema de la falta de empleo y de la sobra de tiempo quizás pues sí la verdad que hemos tenido hemos tenido las matrículas han subido y hay muchas personas que se han dedicado de lleno a formarse porque la formación es una garantía de poder después tener una llave a algo o sea que aquellos que se desgraciadamente han terminado desempleados y que no tenían la formación porque se dedicaron a inmediatamente a trabajar o a terido hijos o lo que sea tengo que decir que tenemos una unidad de UNIDIS que es unidad de discapacitados entonces la formación es gratis para los que son minusválidos a partir de un 45% o 43% no recuerdo bien es gratis la formación en la UNED o sea es un servicio que se ofrece para que el que tenga unas minusvalías no se quede sin su oportunidad de estudiar y después lo tenemos adaptado si por ejemplo la minusvalía es visual los exámenes los tenemos adaptados a ellos a braille si es discapacitado físico también los exámenes van a estar o sea está todo adaptado a cualquier tipo de minusvalía a poco que lo diga para todos aquellos que se quieran apuntar que eso es un obstáculo desde luego que ahí va también bueno para menos válidos para discapacitados es todo o sea los cursos de verano también ellos es a coste cero es gratis y después también tenemos inglés alemán y árabe no sé si la gente no lo conoce tenemos una una unidad de idiomas y damos hasta el en inglés damos hasta el C2 o sea todos los niveles lo que bueno y también por streaming el que no puede acercarse lo hace desde casa por virtual bueno y el que quiere saber más de esto www.uned.es ahí va o el que sea de Cádiz que se pase por el centro allí le van a ofrecer toda la información también presencialmente también estamos allí le pueden dar la información en la plaza de San Antonio en la plaza de San Antonio bueno Mili que le vaya muy bien con todas estas ofertas y tendremos ocasión también de darle otra vuelta cuando lleguen los cursos de verano cuando lleguen los cursos de verano y vamos avanzando un poquito más hasta el 16 de mayo no se abre la matrícula para los cursos de verano pero ya los pueden ver ya los pueden consultar bueno vayan reservando dos fechas exacto y plaza Mili que ha sido un placer nada a vosotros a toda la comunidad de la UNED muchas gracias bueno muchas gracias a ti y a ustedes que les digo bueno pues que hacemos una pequeña pausa y a vuelta nos vamos a animar nos vamos a animar con un amigo de esta casa con Mon y con el universo Baby Radio si lo quieren ver no se vayan muy lejos que se lo pueden perder hasta ahora mismo y y Gracias por ver el video.